No llores más, dijiste saldarte, no siento mi amor, esto es el adiós Aún puedo recordar que te desahogaste y esto fue lo que dijiste antes de partir Música Tras de corte me abandonaste por andar en el rock and roll de mi te olvidaste Cuántas veces lloré encerrada en la casa y tú eras feliz de tocada y tocada Cuántas veces sufrí por las madrugadas, pues pasaban 90 las horas y tú no llegabas Yo era infeliz y no te importaba, era más tu maldito egoísmo que el amor que me daban Y ahora no llores más, porque yo contigo no voy a regresar Y ahora no llores más, porque a este maldito infierno no regreso jamás Música 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 Ya me cansé de vivir a tu lado Música 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 Y ahora no llores más, porque a este maldito infierno no regreso jamás Música Música Y ahora no llores más, porque a este maldito infierno no regreso jamás Música Solo me quedé Música